Vamos contigo, cáncer. Mira, la carta de la estrella, sueños, metas y realizaciones que están por cumplirse y te hablan un poquito también de activar tus más anhelados sueños. Un buen momento para establecer conexión con la escritura, la pintura, el mundo culinario. Si quieres realizar un curso de cocina con tu pareja o con algún amigo, es un buen momento para hacerlo. Un libro de crecimiento personal, trabajar tu espiritualidad. También un proceso de autoestima, porque hay personas que si estoy gordo, estoy flaco, que si soy bajito, no importa, lo importante es que estás vivo y que tienes salud, porque con la salud todo se puede, señores, todo es mente. Lo importante también es que Saturno te invita a interiorizar, a hacer un poquito de introspección. No tienes que esperar que venga un cumpleaños o Navidad para celebrar la vida. Celebrar la vida es simplemente disfrutar cada minuto y cada instante que Dios te regala. Y en la pareja sale el disfrute en pareja hoy, un buen momento para compartir un cine, una cena o simplemente una buena conversación. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del respeto. Respétate a ti mismo. No puedes pedir algo que tú no te das a ti mismo, ¿cierto? No le puedes decir a una persona respétate o respétame si tú no estás dando lo mismo. El ejemplo sale de ti, de tu propia casa interna. Entonces ese respeto es colocar como que esos límites, esa rayita amarilla como cuando uno está en el metro para que no pasen. Así mismo hay que hacerlo. Para que esas personas abusivas no entren en ese círculo de amor que habita en tu corazón.